¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Este es un vídeo especial, lógicamente, y es un vídeo que no he preparado absolutamente nada. No sé lo que voy a decir, no sé cuánto va a durar, no sé nada. Y de hecho voy a intentar hacerlo sin cortes, porque creo que será más sincero y más orgánico. 100.000 suscriptores, hemos conseguido ser 100.000 personitas en esta familia, en esta comunidad de George V, que empezó en el año 2011, cuando empecé a subir vídeos de covers y de mis movidas con el bajo eléctrico. ¿Y cuándo volví a nacer? En febrero de 2021, cuando empecé a hablarle a la cámara y hacer reacciones. Bueno, han pasado muchas cosas desde entonces, los números han crecido mucho, también ha crecido mi conocimiento, ha crecido mi, creo, mi habilidad ante la cámara y como comunicador, que es una de las cosas que más me preocupaba. Y estamos aquí un año y medio después, con esa placa ahí colgada al fondo, una placa muy ansiada, no os voy a mentir, porque a pesar de que no significa nada desde un punto de vista de... ni económico, ni... sí que es como el reconocimiento a todo este tiempo, a todo este trabajo, que está. El trabajo está, os lo puedo garantizar. Han sido muchas horas de quebrarse la cabeza para pensar vídeos de edición, muchísimas horas de edición, muchísimo desconcierto en algunos momentos y mucha alegría en otros, porque no os penséis que este viaje de ser creador de contenido, de ser youtuber en este caso, es sencillo. Más aún cuando lo tienes que compaginar con mi trabajo como productor, con mis conciertos y con tener una vida. Sobre todo, lo primero que quiero hacer es agradeceros a todos y cada uno de vosotros que me habéis estado acompañando en este viaje, algunos desde el principio y los que os habéis unido a la familia recientemente, de verdad, gracias. Es un placer hablarle a una cámara sabiendo que hay alguien que te está viendo y escuchando detrás. Luego, haciendo balance un poco de este año y medio, como os digo, ha habido momentos de todo tipo y os voy a ser honestos, últimamente me está costando. Me está costando llevar el ritmo del canal, me está costando motivarme y creo que van a cambiar ciertas cosas en este canal de YouTube. Tengo ganas de producir y componer música otra vez y haceros partícipe de ese proceso. Tengo ganas de enseñaros cuál es mi trabajo como productor y como músico instrumentista de sesión. También creo que eso es algo que puede ser interesante. Tengo ganas de hacer viajes, de viajar y llevarme la cámara y hacer blogging de música. No sé, no sé exactamente cómo va a ser el futuro del canal exactamente, pero sí sé que tengo ganas de hacerlo. No voy a dejar de hacer reacciones. Puede que sí baje un poco el ritmo de las reacciones, no os voy a mentir, pero voy a tratar de seguir trayendo el mejor contenido posible, de mayor calidad y con más mimo que pueda. Eso os lo puedo garantizar. Bueno, y finalmente el sorteo, que es lo que muchos de vosotros estáis esperando y estáis diciendo, a ver, George5, cállate ya y cuéntanos cómo ganar cositas. Bien, primero de todo os voy a contar lo que vamos a sortear. En primer lugar, desde la marca Doner, que son patrocinadores y colaboradores de este canal, me han hecho entrega de un Starry Key 25 y un Starry Pad 16 que van a ser enviados a cualquier punto de Europa. Eso sí, por tema de aranceles, por tema de envíos, solamente en el continente europeo. Mi vídeo anterior es haciendo un review de estos dos elementos, así que lo podéis mirar. En segundo lugar, y que me parece de locos, mi familia de Tierra Audio me ha entregado dos preamps Salt & Pepper para que enchuféis vuestros micrófonos y los llevéis a otro level. Está nominado a producto del año en Reino Unido y me han querido regalar estos dos preamplificadores para vosotros, lo cual me parece una locura y esto sí que lo vamos a limitar a España. Y finalmente una cosa que a mí me hace especial ilusión poderos dar es dos clases, dos clases conmigo de una hora cada una de producción, de armonía, de bajo eléctrico, de música, de lo que queráis. Esto obviamente sí va a ser online, iba a poder ser en cualquier parte del mundo y también me apetece poderos entregar esto para aquellos que seáis afortunados y que os apetezca, por supuesto. Entonces, para participar, muy fácil, vamos a dividir estos seis premios en tres y tres entre mi canal de YouTube y mi cuenta de Instagram. De manera que si participáis en los dos sitios tenéis más posibilidades de ganar. Para participar en YouTube, donde vamos a sortear el Starry Key 25, el Salt de Tierra Audio y una de las dos clases, lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal, por supuesto, dejar un comentario cualquiera, lo que queráis, en la sección de comentarios de este vídeo y al final del comentario ponerme, por favor, vuestra ciudad y vuestro país para saber dónde estáis geográficamente ubicados. Para participar en el sorteo de Instagram, muy fácil, vais a mi cuenta de Instagram, tenéis el link en la descripción, le dais un follow y en el vídeo que vais a encontrar, el último, donde pondrás sorteo, que lo colgaré prácticamente al mismo tiempo que este del canal de YouTube, tenéis que dejar un comentario, again, lo que queráis, y al final ponéis vuestra localidad y vuestro país. El sorteo lo voy a realizar el día 10 de diciembre y voy a publicar los ganadores tanto en mi cuenta de Instagram como en mi pestaña de comunidad de YouTube. Así que estad bien atentos y os deseo la mejor de las suertes. Y poco más, familia, no voy a alargar este vídeo eternamente, simplemente daros las gracias una vez más por seguir ahí, por seguir apoyando. Mucha suerte en el sorteo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!